Y yo no sé si a tu perro me gusta... Masividad de la que nunca volvieron y que terminaría devorándoselos como vayan. Radio Megafon. Una radio rockera. Bueno, y en el marco de los convenios que el Ministerio de Cultura ha firmado con las radios comunitarias de todo el país, siendo Radio Megafon una de esas radios, vamos a empezar desde Radio Megafon a emitir contenido, producido por el Ministerio de la Cultura en colaboración con ellos. Y este martes a las 18 horas va a emitirse el primer programa, podcast ahora vamos a hablar con su responsable para ver bien qué es de este ciclo que se llama Filmoteca Cines sin Pantallas. Si hablamos de Filmoteca hablamos de Fernando Martín Peña. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Estamos acá, la semana que viene largamos con tu programa. Es un programa, un podcast no sé bien la diferencia así que hay alguna diferencia capaz vos podés decirnos más o menos de lo que se trata. No, yo cuando se inventaron los podcast yo no había nacido, yo no tengo idea de la diferencia. O sea, para mí es un programa de radio está pensado como un programa de radio por lo menos. Supongo que si se quisiera se podría armar como podcast pero yo no tengo ni idea de cómo se hace eso. Y bueno, surge sí de una propuesta que hizo el ministerio para de alguna manera hacer Filmoteca en la radio. Filmoteca era un programa de televisión que se emitió hasta el año 2019 en la televisión pública y que hicimos durante 15 años primero con Fabio Manes y después con Roger Cosa. Sí, que te acompañan en el programa Roger Cosa y una chica más. ¿Cómo? Que te acompañan en el programa Roger Cosa. Claro, justamente por eso cuando el ministerio plantea lo de hacer Filmoteca yo dije, bueno, Filmoteca es con Roger y bueno, se nos ocurrió también agregar a Fiorella Sargenti porque ella tiene mucha más experiencia en radio que yo, por ejemplo. Roger hace radio en Córdoba pero yo me sentía bastante inseguro con eso porque... ¿Nunca habías hecho radio? Hice, pero hace muchos años. ¿Cómo? ¿Nunca habías hecho radio? Hice con Manes pero un programa que era esencialmente musical. Entonces es fácil porque vos armás la... una vez que armás el guión ya está. Lo único que tenés que hacer es presentar los temas. Y con Fabio Manes todo era bastante fácil porque, digamos, nos entendíamos muy rápidamente y qué sé yo. Acá la idea era un poco otra. Era plantear un tema por cada... un tema vinculado a los cinematográficos, ¿no? Por cada programa y conversarlo. Y ahí ya me pareció que había que llamar a alguien que fuese un profesional de la radio y ahí entra Fiorella que es la persona que más sabe del cine. Y especialmente el cine contemporáneo trabajando hoy en radio. Y así que entre los tres empezamos a grabarlo y ahí está. ¿Qué sé yo? Bueno, sí. ¿Qué esperan si es bueno o no? Todos los que hemos visto Filmoteca en la trasnoche de la televisión pública veíamos a los comienzos de cada emisión un diálogo fluido como decimos yo lo vi más que nada en la época que estaba Fabio Fabio Manes y es muy trasladable eso a la radio como de perderse en las cosas de cada película que van a exhibir y cuando las chicas de acá de las que dirigen la radio me dijeron que iban a empezar a pasar tu programa lo primero que se me vino a la cabeza es bueno ¿cómo lo harán? porque la radio es como el medio menos afín al cine porque justamente como lo especifican bien en el título no hay imágenes pero teniendo en cuenta eso lo que yo recuerdo de Filmoteca esas conversaciones que tenían al principio antes de presentar cada película es muy trasladable incluso escuché el primer programa y es delicioso le hicieron una entrevista a Héctor Oliveira o sea que hay mucho para hablar en la radio ah ya escuchaste el primero vos sabés que yo todavía no pude si no cuando me avisaron las chicas entonces le dije bueno denme algo para ver de qué va a tratar justamente porque me entró esta duda cómo es un programa de cine porque ponle nosotros acá en Otro Día Perfecto hablamos de cine pero hablamos de un montón de cosas también como para darle una más que nada lo que nos unió y nos hizo hacer este programa es la música pero también somos fanáticos del cine entonces metemos cosas del cine pero un programa dedicado solamente al cine como que se me hacía medio no sé si raro pero difícil de ver eso era lo que me pasaba a mí con la propuesta es decir por un lado yo disfruto mucho trabajando con Roger Roger me decía que me quedaba tranquilo que iba a estar todo fenómeno no sé qué pero claro yo pensaba en términos de tiempo es decir este es un programa de dos horas y puede ser que sea como vos decís que las charlas al principio de las películas fuesen funcionadas pero eran charlas de cinco minutos como muchos los copetes duran cinco o seis minutos algunos eran un poquito más largos y acá eran dos horas que había que sostener por eso lo de Fiorella que yo no sabía al principio cómo iba a funcionar pero desde el primer día de grabación me parece que se probó que fue una decisión correcta porque Fiorella interactúa perfectamente con nosotros dos o sea se metió en la dinámica nuestra sin ningún problema y tiene ese plus digamos de conocer el medio y lanzarse hablar con la parte con información porque viene preparada y todo con mucha facilidad así que yo digamos disfruté las grabaciones es lo que te puedo decir no escuché el programa terminado todavía a mí me lo mandaron te digo que me lo mandaron que les haya gustado sí, sí, sí la idea cuando me lo mandaron era pasarlo por encima como chequearlo para ver qué onda pero lo tuve que escuchar todo porque desde el primer momento desde las primeras cosas que dijeron como que para mí que soy un fanático del cine qué sé yo me gustó mucho y cómo es tu relación con la radio o sea como medio porque en general la gente que hace radio suele tener como una pasión por la radio como un amor que creo que me imagino que vendrá de lo que escuchábamos de chicos en nuestras casas vos cómo cómo es tu historia con la radio si es que la hay sí, sí un poco como esto que vos decís en casa no tanto pero sí yo vivía mucho con mis abuelos en las vacaciones y ellos se la pasaban escuchando radio la radio estaba prendida prácticamente todo el día desde la mañana con la rea y rapidísimo era una presencia constante y tiene esa magia que vos decís a mí siempre me gustó escuchar radio escucho poco porque si estoy laburando yo no soy de las personas que pueden laburar y escuchar radio ni siquiera música o sea no me distraigo enseguida pero hay algunos programas el programa de Bercovich el programa de los mejores programas periodísticos que hay en radio en este momento lo escucho y me gusta mucho la esa cosa fantasmática ¿no? de un tipo que se está hablando que vos puedas ver la cara y que te permite imaginar cosas Dolina bueno Dolina yo soy lo escucho desde siempre y me hace todas las que me hace mucho bien incluso porque viste que el programa de él te saca de lo contemporáneo te saca de lo coyuntural trabaja con una forma de humor que a mí yo por lo menos la disfruto muchísimo y esa forma de pensar la radio me parece sensacional también hay mucha bobada viste a veces vas qué sé yo vas en un auto y escuchás estos típicos programas de no sé cuatro primos que se juntan y hablan entre ellos y se superponen y se pisan no entendés nada ninguno bueno ese era un riesgo también porque nosotros somos tres personas que nos gusta mucho el cine y un riesgo era que eso que no se entendiera nada lo que estamos diciendo y que fuese solamente una conversación entre ellos entendemos que tiene que ser una cosa informativa ¿no? sí 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 y caliente además hay un tema viste que es muy muy de este momento que es que vos tenés a tu disposición prácticamente todo el cine del mundo a través de las redes o de torrent o de streaming o las plataformas o lo que fuera pero la necesidad de que te orienten en ese mundo sigue existiendo es decir eso no no cambió y entonces tratamos de eso de hacer recomendaciones y decir bueno dónde se pueden dar las películas de las que estamos hablando y qué sé yo y bueno y cada cada programa es sobre un tema y desarrollamos exclusivamente ese tema aunque por ahí en alguno tocamos a refirar alguna otra cosa pero tratamos de de trabajarlo no con el rigor de un ensayista ¿no? sí sí como para que siga todo el mundo de la mejor manera posible ¿no? sí siempre bueno Filmoteca en la televisión tenía esa característica es decir era un programa accesible no es un programa erudito viste no 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 es que solamente para el mundo académico y expulsa a alguien que no no el lenguaje nuestro siempre fue llano y claro porque entendemos que en cine entre todas las artes yo creo que todas las artes lo son pero me parece que en cine más que otras por su carácter industrial es naturalmente masivo entonces no hay viste un cine más preparada y otro que no entonces tratamos de llegar a la mayor cantidad de gente posible y el lenguaje es una forma sí pero yo recuerdo por ejemplo también lo que hacen o lo que hicieron en Filmoteca era traer cosas que por ahí de otra forma no las hubiéramos visto yo el alcohol maltés lo vi en Filmoteca bueno creo que en el Basofi vi Alphabil y son este es cine que por ahí como vos decís no llega a todo el mundo que se yo y hoy no creo que esté Alphabil en Netflix por ejemplo pero ustedes con esa con la forma que tenían en Filmoteca en la tele de tratar estas películas lo hacían más accesible o por lo menos como que estaba ahí disponible para estar atento cuando se pase por cable o cuando aprenda a bajar películas de internet para buscarlas sí esa es la idea o sea que ahora que básicamente podés ver todo o muchísimo no todo nunca pero muchísimo está disponible comparándolo con la época en la que Roger y yo estudiábamos en los 80 que no podías ver realmente nada después de la revolución digital podés ver una enorme cantidad de cosas bueno sigue siendo falta una una orientación es decirle curaduría es muy pretencioso es pretencioso pero 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 si como como alguien que te tiene alguna pista dice bueno a ver esto por acá que se yo entonces desde la tele pública hacíamos eso y un poco y es un poco lo que estamos tratando de hacer ahora con el programa es decir mira fíjate esto que por ahí no es a donde te va a llevar el el mainstream viste o lo más o lo más o lo que te van a recomendar en todos lados pero está bueno lo mismo y por ahí te abre puertas que después podés ir a explorar solo Fernando que tal Fabián te habla Fabián Paredes hola Fabián que tal vos sabés que en el año 1984 tenía un compilado de DVDs de Queen donde pasaban los videoclip y en cada videoclip había como una una especie de de historia ¿no? muy chiquitita y contaban que ellos para su para su videoclip que usaron imágenes de Metrópolis digamos para Radio Vagá ellos gastaron mucho dinero para restablecer lo que había de Metrópolis y me acuerdo te iba a preguntar por esta anécdota de ustedes en el 2008 fueron vos y una compañera fueron noticia a nivel mundial en el mundo del cine porque ustedes encontraron una copia entera porque a Metrópolis de Freakland faltaban unos 25 minutos y ustedes en el Museo de Buenos Aires encontraron una copia entera ¿puede ser? contanos ¿cómo fue la historia? ¿cómo llegaron a eso? trabajo detectivesco no sé si los detectives cuentan su secreto es largo que es eso o sea mirá la historia empieza con una con Salvador Samaritano que es un poco el padre de todos nosotros por su actividad cine clubística porque tenía un programa que es uno de los padres de Filmoteca que se llamaba Cine Club que lo hacía desde la década del 60 porque además fue un gran amigo y aparte un tipo que es el primero que a mí me dio trabajo rentado y esas cosas cuando sos joven las agradecés muchísimo salir a un mundo hostil y te encontrás con un tipo que es todo bondad y generosidad y que te mete en ese lugar muy rápidamente bueno Samaritano fue eso para mí en una charla con él en el 88 que ya éramos amigos yo trabajaba para él en el Cine Club bueno él mencionó que había pasado a fines de los 50 una copia de Metrópolis que era larguísima y es más largo el tema pero digamos básicamente me intrigó lo de larguísima porque las copias que yo conocía duraban como mucho una hora veinte entonces no es larguísimo eso y en cambio si era larguísima la versión original entonces me pregunté qué copia sería y empecé a investigar y bueno gracias a datos que me dio él y otra gente fui llegando a un señor que se llamaba Manuel Peña Rodríguez que había sido crítico de cine de la Nación y uno de los primeros coleccionistas que hubo no solo en la Argentina sino en el mundo no se coleccionaba cine a fines de los 20 no era habitual coleccionar películas porque nadie le daba demasiada importancia a la historia del cine porque no tenía historia como si la tenía la pintura la cultura digamos el cine tenía 30 años estaba dando sus primeros pasos claro entonces Manuel Peña Rodríguez tenía una pequeña colección bueno que la fue incrementando y después investigando sobre este hombre resulta que el tipo trató de armar un primer museo del cine con su colección en los 40 y yo este tipo es interesante y aparecía en las cosas que él hacía y qué sé yo él de vez en cuando exhibía esta copia de Metrópolis yo me empecé a preguntar ¿qué copia será? ¿dónde la habrá conseguido? ¿qué copia se habrá estrenado acá? porque yo soy coleccionista también y yo sé que es más fácil para o por lo menos era más fácil en esos años que uno como coleccionista comprara las copias que había circulando en el país digamos muy difícil importar una copia en film salvo que seas un dediques profesionalmente seas un distribuidor por ejemplo ¿no? y bueno también me puse a investigar cómo se estrenó Metrópolis acá descubrí que no la estrenó ninguna de las empresas que la había dado cortada la trajo un distribuidor independiente que la vio en Alemania y la trajo justo antes de que los propios alemanes la cortaran la película él la vio prácticamente el mes del estreno la película estuvo completa pero existió completa en un poco tiempo habrá estado en cartel en Alemania cuatro meses después los propios alemanes la cortaron y la volvieron a estrenar con dos horas o sea que a ella le sacaron media hora pero este la vio antes la trajo en febrero del año 27 o sea una típica historia de argentino que está en el lugar donde tiene que estar el momento justo entonces bueno todo indicaba que esa copia que tenía o que había sido de Peña Rodríguez era podía ser qué sé yo una copia de la versión completa que no se conocía en ningún otro lado y después fue toda una odisea llegar hasta donde estaba esa colección porque cuando él murió ese material fue a parar al Fondo Nacional de las Artes ahí bueno hubo todo un manejo con eso mucho tiempo después fue a parar al Museo del Cine nunca me dejaron verlo eso ahí o sea como te digo yo las hipótesis las tengo desde el año 88 recién cuando la nombra en el 2008 a Paula Félix y Diera al frente del Museo del Cine ella conoce nosotros hicimos una revista junto en los 90 cuando ella me conocía conocía esta historia ella me llamó y me dijo mirá si querés la buscamos y te fijás a ver qué versión si es así si es real lo que vos pensás con gran generosidad porque podría ella sola haberlo hecho como ella conocía esta historia me llamó y efectivamente se buscó la data me la dieron ahí para mirar en una mesa y en dos minutos confirmé que era esa versión después vino toda la historia para que los alemanes pudiesen tener esa copia en préstamo y hacerla yo no diría restauración porque hay mucha diferencia de calidad entre lo que ellos conservaban que es el negativo original y lo que sacaron de nuestra momia sudaca acá porque bueno la copia sufrió mucha manipulación desde que murió Peña Rodríguez pero bueno ahí anda dando vueltas ahora en la versión restaurada o reconstruida y sí fuimos nosotros estamos hablando con Fernando Martín Peña el martes a las 18 horas se va a estar emitiendo el primer programa de su programa de radio filmoteca cine sin pantallas y esto como ya habíamos dicho se genera gracias a los convenios que tenemos con el Ministerio de Cultura que nos da de contenido que ellos no sé si organizan o producen y en relación a esto te quería traer un poquito más acá y ahora el Ministerio de la Cultura que está con el que estamos trabajando es el Ministerio de Cultura justamente de este momento en el que estamos viviendo y en este momento estamos como acá en la radio lo vimos muy fuerte el tema de lo que es todas las cuestiones de género lo consideramos como algo fundamental a la hora de hacer cualquiera de los programas que estamos haciendo acá y te quería consultar no sé si consultar o contarte como que hay cosas que por ahí el cine tenemos toda esta historia cinematográfica que se ha hecho con patrones y con actitudes que hoy están en duda y a mí se me vienen a la cabeza por ejemplo personas artistas grandes artistas como por ejemplo un Polanski un Woody Allen que como artistas son incuestionables pero después ahí la parte humana a mí por ejemplo en mi parte me toca un poquito y ya como que me impide capaz disfrutar del todo o como disfrutaba antes de su arte y no solo en cuestiones de gente como estos dos que se yo el otro día lo comentaba acá estaba viendo una película de Mel Brooks que se yo los productores en donde en una escena aparece una chica en bikini por ejemplo que totalmente descolgada pero que en su momento se hacía y la excusa era que era una chica en bikini como vos tenés alguna alguna opinión sobre esto porque la verdad yo no sé cómo resolverlo creo que es sobre la clásica cuestión de separar al hombre de la obra pero el momento es en lo que se están poniendo en juego estas cuestiones más que nada las cuestiones de género y de la lucha de las mujeres bueno con todo lo que viene pasando en Hollywood con el Me Too y eso ¿cómo ves cine vos hoy? ¿lo ves de esa manera? ¿se te juega algo? ¿se te hace ruido algunas cosas? ¿o lo manejas de alguna otra forma? Mirá me parece que no es lo mismo Polanski que Hugo Mozart o sea creo que depende del caso del que estemos hablando digo justamente el otro día en la radio se preguntaba ¿qué pasa con los artistas? ¿qué pasa con la obra de los artistas que han sido canallas en su vida? digo estos casos nosotros los conocemos públicamente pero ¿cuántos tipos nosotros celebramos como artistas sin saber realmente qué tipo de personas han sido? digamos como no lo sabemos yo en principio estoy en contra de la cultura de la cancelación no me parece que haya que dejar de ver nada de esto en función de lo que de lo que pensamos de la persona ¿no? eso en principio ahora dicho esto hay hay películas que que hoy no no o sea el cine que se consideró popular acá durante los 70 el cine de Porcelio Almedo los hermanos Sofoba y Hugo Mozart algunos otros yo creo que cuando uno lo puede volver a ver hace tiempo ya que no se da en la televisión y yo creo que no se da por algo es imposible me parece retrotraer ese tipo de entretenimiento a esos niveles ¿no? es decir ahí encontrás apologías de la violación digo encontrás cosas disfrazadas de picardías ¿no? claro claro de travesuras que eran un delito en ese momento también a través del humor parecían inofensivas pero eran igual de graves que ahora bueno eso no es lo mismo que Polanski me parece porque en ninguna de las películas de Polanski vas a encontrar una cosa así no no aparte pienso en el bebé de Rosmarie de Polanski Bonnie Hall de Woody Allen hablando de estos dos realizadores donde le dan a la mujer en un lugar importante y hasta a veces hasta el caso de Woody Allen además es más complicado todavía porque digamos hay una hay un hubo todo un proceso judicial que a él lo libró de culpa y cargo digo yo creo que todo el tema es complejo pero una cosa es celebrar digo de ninguna manera uno puede celebrar conductas criminales o discriminatoria pero 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 de ahí a a a juzgar las obras de los de realizadores que 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 pudieran haber tenido esa conducta me parece que hay una distancia si 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 salvo que esas que esas obras sean apologéticas en su caso yo estaría de acuerdo con no sé si con la cancelación pero si con con desestimarlas digamos si o mínimamente uno decidió si por ejemplo digo de pronto no me acuerdo que que plataforma tenía eh lo que el viento se llevó no si y entonces ahora resulta que no se puede ver más lo que el viento se llevó porque alguien decidió que los arquetipos afroamericanos digo entonces ahora si la vuelven a dar la van a dar con un tipo al principio que explique yo qué sé no sé cómo ponerme yo frente a eso digo nosotros siempre vimos lo que el viento se llevó de una cierta manera y nadie nos tuvo que explicar nada tal vez es bueno que nos lo explica sí lo que me parecería malo sería que no se puede ver más claro claro sí que lo que más que venimos de ahí entonces digo yo soy historiador de cine entonces no puedo estar de acuerdo con la cancelación de la historia sí con proporcionar el debido contexto porque eso también permite apreciar mejor donde estamos ahora ¿no? esto que te decía antes en relación con la película de Ormedo y Porcé bueno hoy sería imposible hacer una película así sería imposible que a nadie se le pase por la cabeza aunque sea por hipocresía va a quedar bien pero bueno me parece que eso dentro del terreno de los simbólicos es importante es un avance después se avanzará sobre los hechos concretos y la cultura ¿no? que todavía faltan porque si no no habría un femicidio por día ¿no? que es un delirio sí, sí, sí pero no sé si soy claro cuando lo hacemos con tu pregunta pero es un tema complicado que me parece que tiene muchas que no que no se puede simplificar va que uno no puede tratar alegremente sí, sí son los tiempos modernos y la verdad es se construye improvisando porque no y el laburo está por supuesto más en nosotros que somos los varones a ver cómo nos paramos frente a eso y hablando con esto de los tiempos de los tiempos modernos ¿cómo ves el futuro del cine con el tema de las plataformas con el tema de las nuevas tecnologías y eso? y a mí como te decía antes me parece fantástico que la gente tenga la oportunidad de ver que nosotros no tuvimos en los 80 para ver una película si no la daban si no la agarrabas de carambola en la televisión o en algún sitio de cine que se hiciera no la veías lo habitual era estudiar cine leyendo sobre las películas y no viéndolas entonces tener la posibilidad a través de esta nueva forma de consumo de ver prácticamente cualquier cosa me parece genial por un lado por el otro me parece que también es 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 deber digamos de nuestras autoridades culturales preservar esa otra parte que es la de la la de la la experiencia cinematográfica tal como la conocimos hasta ahora que es la del cine en una sala bueno ahora la pandemia lo impide pero cuando no lo impida me parece malo trasladar todo el consumo cinematográfico exclusivamente a la pantalla cada vez más pequeña además me parece malo desde un punto de vista estético no solamente porque el espectador se acostumbra más a la pantalla chica sino porque el realizador se acostumbra más a la pantalla chica hay un trabajo visual que se abandona que lo piensa de esa forma ¿cómo? que lo piensa de esa forma lo piensa teniendo en cuenta la pantalla digamos las nuevas pantallas claro y desaparece un siglo de trabajo con el lenguaje visual que además venía desde la pintura y que es una vequiza extraordinaria en manos de quien lo sabe usar pero además se pierde el efecto comunitario es decir la cosa de poder ver la película en compañía muchas películas de la época clásica están hechas para ser vistas con público por empezar las comedias pero también las películas así los melodramas digamos las películas del clasicismo no solo hollywoodense sino argentino por ejemplo son para ver con un montón de gente y te das cuenta cuando efectivamente lográs hacerse una función reponerle a esas películas a un público en los festivales por ejemplo yo lo he logrado varias veces te das cuenta cómo vibra el público ese con la película entonces cómo la película funciona está pensada para esa cantidad de gente entonces esa experiencia resignar esa experiencia y me parece empobrecer la cultura también hay que seguir trabajando un poco sobre eso para no perderlo nosotros en el Basofi por ejemplo y desde Malva sobre todo con la pandemia empezamos a hacer ciclos online usamos mucho el chat de Youtube porque tenemos un canal de Youtube entonces usamos el chat como una suerte de mal equivalente pero equivalente de la presencialidad entonces vos en el chat antes de que empiece la película conversás con otra gente termina de la comentar con los que quedaron y funciona eso esa sensación comunitaria de ver el cine el cine siempre fue o fuera menos comunitario si pero también el cine es como que siempre se vio como amenazado primero no se subió la televisión en su momento me imagino que cuando vino el sonido se debe haber pensado que era en contra de lo que que el cine representaba después con el color después la tele los grandes blockbusters cuando salieron después que dejaron al resto de las películas más chiquitas como que el cine siempre ha tenido como que reinventarse o por lo menos adaptarse a nuevas situaciones y es por su naturaleza industrial lo mismo que con cualquier industria cambia la tecnología cambia la forma de producir en ese sentido el cine no puede no puede despegarse de esa suerte de lastre contradictorio que tiene porque sin una industria no existiría el cine tampoco entonces me parece que es consecuencia de eso pero bueno digo está lo suficiente impuesto como producto cultural como para que los estados como pasa en otras partes protejan esa parte positiva digamos de la exhibición como te digo que como fenómeno tanto fenómeno comunitario que me parece que sería bastante trágico perder que digo ya no es lo mismo porque aún cuando antes en momentos pre-pandemia ¿no? 2019 las salas de cine hoy en día son infinitamente más pequeñas que lo que eran cuando yo era chico si, si, si una sala tenía 2500 butacas ahora tienen como muchos tienen 200 entonces ya ya no es digamos en su versión más mainstream ya no es el fenómeno que yo conocí si, si, si yo me acuerdo que yo iba a ver películas ahí al Gran Lugano y era entrar como una catedral el telón en la pantalla el cartel que subía que subía con las publicidades que estaba bien el medio que subía era como era una una ceremonia que bueno después en los 80 90 justamente para incentivar las ganancias digamos cada uno de esos cines se transformó en multicines y se achicó la pantalla como que de a poquito se fue achicando y trasladándose después de los cines a nuestra casa y después toda la chantada digital porque otra cosa que se ha perdido es la textura de film no tiene nada que ver la textura de film con la textura digital y nos llenaron la cabeza en su momento con el cambio de tecnología que abarataba los costos y que yo vos viste que algún cine cobrara menos la entrada si es cierto que la tecnología digital disminuyó dramáticamente los costos de los productores y distribuidores pero eso no se reflejó nunca en el costo de las entradas en el ticket entonces cuál es la ventaja para el espectador que ahora ve peor y pagar lo mismo o más y bueno estamos están nosotros a ver este pelear en contra de eso acá con en otro día perfecto somos revolucionarios de casa de burgueses pero de a poquito este vamos a lograr cambiar el mundo ¿te parece Fabi? si muchas gracias Fernando la verdad un lujo hablar con vos un lujo tener tu programa lo voy a repetir vamos a estar los martes a las 18 horas aquí en Radio Megafon